El pasado de Letizia guarda tanto más interés que el presente y, por supuesto, el futuro. La palabra divorcio, como digo casi siempre en mis vídeos, resuena con cada vez más fuerza y es que en las últimas horas se habla incluso de que Felipe VI y Letizia ni siquiera se hablan y ni siquiera se miran. Tanto es así que Letizia ni siquiera, dicen, se atreve a poner un pie fuera de su habitación porque lo está pasando tan mal y se le cae la cara de vergüenza simplemente con la idea de cruzarse con su marido que la situación, como os comento, dentro de Zarzuela es verdaderamente insostenible. Como insostenible es comprobar qué cantidad de información tenemos que contemplar todos y cada uno de los días y es que cuando parece que esto tiene que de alguna manera decrecer o perder intensidad nos encontramos con informaciones y con testimonios verdaderamente alarmantes. En las últimas horas ha aparecido un nuevo caso, una nueva amante y una nueva filtración que dicen amenaza con dejar en prácticamente nada el caso de Jaime del Burgo. El célebre abogado que ha filtrado una supuesta relación con la reina consorte durante los años 2010 y 2011 pero no obstante hay más y es que dicen que la mujer del que fue amante de Letizia está amenazando en las últimas horas con destripar lo peor sobre la reina y como os he comentado ya dejaría en prácticamente algo insignificante todo lo que se ha revelado hasta la fecha por parte de Jaime del Burgo. Dicen que la campaña de desprestigio de Letizia cruza fronteras y es que precisamente este testimonio clave no vendría de fronteras para adentro, no sería en territorio nacional, es decir, sería fuera de España y concretamente nos llevaría hasta México, lugar en el que Luis Miguel Gómez, jefe del periódico Siglo XXI, donde Letizia llegó a trabajar, habría estado ni más ni menos que con la actual reina de nuestro país todo esto mientras él se encontraba casado. Es decir, que de alguna manera las relaciones extramatrimoniales supuesta o presuntamente no pillarían ni mucho menos de nuevas a la actual reina de nuestro país. Dicen que incluso este señor, Luis Miguel Gómez, tuvo que romper su matrimonio ni más ni menos que a causa de la relación con la asturiana y es que dicen que Gómez tuvo que romper con la que era su mujer en aquel entonces porque la situación llegó a ser verdaderamente insostenible. En este momento nos encontramos con que las amigas de Letizia en aquel entonces en México fueron, dicen, las que expandieron el rumor de esta relación y aunque es cierto que todavía mantiene una relación con su novio en España, Alonso Guerrero. Un Alonso Guerrero que también en las últimas horas se ha podido conocer muchas cosas sobre él mismo, como por ejemplo que esa sentencia de divorcio genera un gran temor dentro de Zarzuela. Y es que dicen que el juzgado de Arganda del Rey, donde precisamente, bueno yo he dicho novio, pero me refiero a este señor que fue el primer marido de Letizia, perdón si me equivoco y perdón por si llego a confundir alguno, pero Alonso Guerrero fue el primer marido de Letizia, fue su profesor de literatura y se enamoró perdidamente de ella cuando tenía 17 años. Unos pocos años después acaban pasando por el altar y finalmente todo acaba en agua de borrajas. Dicen que la sentencia está custodida bajo llave y quién sabe, como si fuese una especie de película de Netflix, pues acaba metiéndola en la mismísima cámara corazada del Banco de España, porque dicen que los funcionarios de este juzgado de Arganda del Rey, en Petit Comité, dicen que tienen miedo y temor porque se acabe filtrando el contenido de la misma. Al mismo tiempo nos encontramos con un nacional de Cataluña que sentencia, valga la redundancia, que en esa sentencia de divorcio se conocen detalles verdaderamente oscuros sobre Letizia que explicarían gran parte de lo que sucede a fecha de hoy. Y hablando de lo que sucede a fecha de hoy, nos encontramos también con lo que sucedía bastantes décadas atrás. Y es que dicen que la reina mantenía una gran relación con una gran complicidad con el jefe del periódico y que precisamente este señor que rompió su primer matrimonio, al igual que Letizia, está casado en segundas nupcias, es decir, ahora está casado y tiene hijos y precisamente dicen que el testimonio que podría reventar directamente Zarzuela y el matrimonio sería ni más ni menos que por parte de la mujer de este señor. Insisto, este señor que estaba casado y que rompió su matrimonio por Letizia, volvía a casarse y su actual mujer con la que tiene ya varios hijos, ni más ni menos que, informa de que podría recibir una oferta millonaria para hablar en contra de la reina consorte y para esclarecer cosas que, ojo, no desvelan el contenido, pero sí que nos dicen que dejarían en prácticamente nada todo lo que ha revelado hasta la fecha Jaime del Burgo. Yo no sé qué es lo que van a relatar, yo no sé qué es lo que van a decir, pero desde luego sí que contemplo con bastante sorpresa que cada vez más y más escándalos rodean a Letizia y no solamente presentes, sino también pasados. Y es que parece ser que la reputación de Letizia o lo que habría hecho Letizia en su pasado es verdaderamente escandaloso hasta el punto de que una señora, como es en este caso la mujer del que fue su amante en México, estaría dispuesta a mercadear con lo sucedido, a comerciar con lo mismo y lógicamente pues esto podría tumbar nuevamente la situación de un Felipe VI que si ya el matrimonio está maltrecho, que si ya dicen que no comparten absolutamente nada, ni habitación, ni cama, ni intercambian palabras y el matrimonio afronta sus suelas más bajas, creo que esta podría ser la gota que colme el vaso y que acabe reventando la situación familiar, la situación matrimonial y la situación de los reyes de España. Como digo, la situación es verdaderamente delicada y es que aseguran que se está a punto de desatar una campaña de desprestigio contra Letizia que cruzará fronteras, que llegará desde Latinoamérica o Hispanoamérica, que llegará desde México y que amenaza con que pues todo esto acabe siendo un escándalo mayúsculo. Así que como vemos, información de última hora, la mujer de Luis Miguel Gómez, la madre de sus hijos, estaría dispuesta a reventar absolutamente todo y aportar testimonios de esos amantes, de esas supuestas relaciones extramatrimoniales que tuvo Letizia hace ya bastante tiempo en su más extrema juventud y también nos encontramos con que los fantasmas del pasado podrían volver a aparecer y es que parece ser que el caso de Jaime del Burgo es tan solo una muesca más en la culata de una Letizia que parece ser que es una auténtica caja de sorpresas hasta el punto de que sus problemas y escándalos llegan al otro lado del charco, como decimos en España, y cruzan fronteras de una manera verdaderamente rápida. Esta información, lógicamente, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero parece ser que Letizia pues está en un momento especialmente delicado. Tanto es así que la periodista Pilar Eire afirma en la tarde de hoy que está a punto de dar un paso al lado para pues dejar hueco a su marido y a su hija, a la princesa. Es decir, se había dicho que Leonor pues iba a desplazar a la abuela y yo siempre lo he dicho, Leonor quien viene a eclipsar no es a su abuela sino a su madre. ¿Que este paso sea voluntario, como dice Pilar Eire, de una manera bastante edulcorada? Yo no lo creo. Yo creo que precisamente el caso de Jaime del Burgo ha sido lo que ha terminado por decidir y motivar este cambio dentro del organigrama institucional en el que el jefe del Estado estaba un poquito por encima de Letizia porque Letizia siempre ha tenido un gran protagonismo dentro de la casa real y de Zarzuela y en las últimas semanas, en los últimos meses, la Lenormania está en pleno auge y nos encontramos con una Letizia pues claramente a la baja e incluso con una reputación bastante, bastante comprometida. El caso de Jaime del Burgo es el motivo por el que Letizia está dispuesta a dar un paso atrás y renunciar a su poder, por así decirlo, institucional y a su agenda institucional en favor de su hija. Eso pues si cada uno saque a sus propias conclusiones, según Pilar Eire, pues simplemente va a dar un paso a un lado para dar mayor protagonismo a otros personajes de la institución. Yo creo que es el momento tan duro y tan complicado que tiene Letizia el que de alguna manera le obliga a tomar esta decisión. Incluso los expertos en Zarzuela también le habrán animado a ello porque no es un momento en el que Letizia esté afrontando un periodo de auténtico esplendor. Es cierto que había sido un buen año, es cierto que cada vez más personas la vean como una reina cercana. Vamos, hemos visto apariciones públicas recientes en los meses anteriores en los que incluso estrechaba las manos de la ciudadanía, si no recuerdo mal, en Asturias. Es decir, ha tenido actos muy pero que muy cercanos con mucha gente, pero desde que el caso de Jaime del Burgo estallase y se detonara, pues la reputación de Letizia ha caído implicado y es lógico pensar que tengan que producirse un cambio. Es decir, es como cuando un futbolista está sin aliento, pues sale uno del banquillo, ¿no? Pues aquí estamos viendo algo bastante parecido. Que esto pueda de alguna manera motivar el divorcio, como algunos señalan, porque mucha gente lo lee en los comentarios y dice, no, si es que Letizia no importa que se divorcie de Felipe VI porque el rey es él, ella es la consorte y su hija es la heredera. Es decir, que simplemente con Felipe y Leonor estaría más que cubierto el cubo, por así decirlo. Pues bueno, puede ser, pero desde luego el escándalo, si se llega a producir un divorcio, sería mayúsculo y la prensa internacional en este caso iría directamente de huello y a machete a tratar este tema. Por lo pronto ya lo están haciendo, pero es cierto que el caso de Jaime del Burgo es una cosa y el caso de que se acaben divorciando su majestad en los reyes es otra cosa bastante distinta. Pero como vemos, paso a un lado por parte de Letizia, nuevos escándalos, nuevas amenazas. Si en este caso es la mujer del que habría sido su amante, ni más ni menos que hace muchísimos años atrás, amenaza con destapar una clase de cosas que dicen que haría absolutamente insignificante todo lo que ha destapado hasta la fecha Jaime del Burgo. ¡Gracias!